En el momento en que yo estaba llamando a todos los de San Juan, en el momento en que yo estaba llamando a todos los de San Juan, en el momento en que yo estaba llamando a la violonaza, en el momento en que yo estaba llamando a la violonaza.